El Comandante del Departamento de Policía de Arauca dispuso aproximadamente más de mil hombres para prestar la seguridad en los diferentes puestos de votación en el Departamento de Arauca. 68 puestos fueron ubicados. También dio a conocer que no se presentaron ninguna alteración de orden público. Con el Plan Democracia, los hombres de la Policía Nacional fueron los encargados de prestar la seguridad en todos los puestos de votación del Departamento de Arauca. En este momento ya se inició en todo el departamento la actividad electoral. Nuestros policías están desplegados en todo el territorio del departamento. Un parque de normalidad y un día de democracia en este departamento. El Comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que más de mil policías fueron los encargados del Plan Democracia. Tenemos 1.150 policías, helicópteros, drones y toda la actividad y toda la articulación con Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, durante las elecciones del Congreso de la República no se presentó ninguna alteración del orden público. Sí, fue un balance bueno, positivo en este momento. Vamos a seguir trabajando, invitamos a la gente, cualquier situación le informe. En el comando del Departamento de Policía de Arauca fue ubicado el puesto de mando. Hay un puesto de mando en el comando del departamento que estamos enlazados con el nivel central, con Bogotá, con Presidencia, Ministerio del Interior y todos los entes. La Policía Nacional tenemos un puesto de mando avanzado. Las líneas de emergencia de la Policía Nacional estuvieron activas para cualquier situación durante el proceso electoral. Es importante informar, llamar al 123 para llegar a los cuadrantes e informar cualquier situación, el número del GAU, el antiterrorismo también, cualquier situación informal oportunamente, para actuar con nuestros fiscales y con nuestra Policía Judicial. En total normalidad, transcurrieron las elecciones al Congreso de la República en los siete municipios del Departamento de Arauca.